Alhama acogerá el próximo viernes 26 de octubre la duodécima edición de la Milla Urbana, en la que se espera la participación de un millar de atletas. La prueba tendrá su salida y llegada en la Plaza de la Constitución y el plazo para inscribirse finaliza este martes a las 8 de la tarde. Esta prueba, como digo, se va a celebrar el próximo viernes 26. Todos los escolares de Alhama tienen que hacer sus inscripciones en los centros educativos, ya sean los centros escolares o en los institutos, y para el resto de deportistas de la región de Murcia que quieran acompañarnos, a partir de Benjamín pueden inscribirse en la web de la Federación. Destacar que la inscripción es totalmente gratuita, como todos los años, todos los gastos corren a cargo de la Concejalía de Deportes, y esperamos que convertir la Plaza de la Constitución, la Avenida de la Constitución, en una fiesta del deporte el próximo viernes, donde acudan más de mil personas, la mayoría de ellos niños y niñas en edad escolar. Por su parte, el presidente de la Federación Regional de Atletismo, Juan Manuel Molina, ha destacado la satisfacción de la entidad que preside por la celebración de esta prueba, que también es campeonato regional de milla en ruta. Arama de Murcia respira atletismo por los cuatro costados y me siento como en casa, ¿no? Cuando se vive el atletismo, ya desde que era pequeño venía a esta pista de atletismo y últimamente que siempre recibo buenas noticias por tu parte, pues me encuentro cada vez más a gusto, ¿no? Y la verdad que ahora, en este momento, nos encontramos en un momento de doble alegría, ¿no? De llegar a una decimosegunda edición de la milla urbana, que es lo que me ha traído a mí esta tarde a acompañarte en un momento muy importante para nosotros, porque como bien has comentado, el año pasado ya pusimos en el panorama regional una milla que ya tenía un éxito sin precedentes en la localidad por la cantidad de escolares que movilizaba, pero lo que se vivió el año pasado aquí en las calles de la región de Murcia fue un hecho, como digo, sin precedentes porque vinieron gente ya no solo de toda la región de Murcia, sino de provincias limítrofes a disputar el campeonato de la región de Murcia de la distancia de la milla en ruta. Gracias. 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 Gracias.